¡Ahí! Cuidado, ¿ves? ¡Está el récord! ¿Dónde está? Bueno, tenemos... Por esto no es seriedad. Ah, Luis y Julio también. ¡Vamos! 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 ¡Están cerrando los fruteres, señora! ¡Vamos! 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 Propanando un símbolo nacional como la paella española a base de justos. Sois todos refugiados. Esta frontera está cerrada. El más sofisticado armamento incluso. Por el contrario, ellos, con cinta fiable y a semiofanadismo. ¡Eso también son sospechosos! ¡Eso también son sospechosos! ¡Ajá, aquí ya tengo! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!